¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Mirá cómo canta Flor, eh. ¿Me pasas lo, Mati? Te pasas. Chagracias. Bueno, India, saludo a la gente. Hola, decíte. Hola. India. Hola. ¿Vos sos la perra youtuber? ¿Cómo les va? ¿Y si te digo bu? Muy bien, te saludo, India. Bu, bueno. ¿Vamos a grabar? ¿Sí? Sí. Vamos a ver el Kodi. Vamos. Vamos. Let's go to the party. ¿Listos? Arrancamos. Hola, mis queridos amigos de YouTube. Buenas. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva Mati Reacción. Bienvenida. Hola, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Qué? ¿Cómo se? ¿Cómo es del fútbol? Bienvenida. ¿Cómo es como el Kodi? Bienvenida. ¿Y bien, amigo? Estamos con la perrita youtuber, India. Hola, India. Estamos con los mates, siempre los mates. Porque esto es una Mati Reacción. ¿Qué sería una Mati Reacción? Sin mates. Llegó el día, lo pidieron, lo pidieron, lo pidieron, nosotros los hicimos esperar. Pero llegó el día de reaccionar a Kodi. Al Messi del doble tempo. Al rey del doble tempo, que es el tempo, que es este video. Porque encima, por lo que veo, que es el rey del doble tempo, habla rapidísimo. Así que imagina. Hay que ver si es el Messi del doble tempo, ¿no? Vamos a probarlo. ¿Estás lista para reaccionar? Si estoy con Mati, si estoy lista. Y si estás conmigo también. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Bueno, si arrancamos así, no sé. Calmate, código. No. No. Lo hago tranquilo con A, C, Z, I, N, O. L, A, R, I, M, A, la clavo con J, N, O. L, O, H, A, G, O, C, O, N, D, R, E, F, Q, U, I, L, A. Perdón. Encima, deletrea bien. Está deletreando rápido. No. Este chico tiene que ir a los arcándenes. No, gana, loco. No. Está loco. Me encanta, me encanta. No, no, es este. Por ejemplo. No. 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 rima esto lo hace bien tranquilo wow mira como haga esta gaya de este juego viene improvisando seguro te prende fuego vamos a darle duro Cody ya le mete púa se corto el perito para parecerse a de la ruma jajaja y la tu voz sacamos este frizz Cody viene con la rima guacho que decís osea yo represento a este me caja de ganeal mejor y este hit que quiere aca dejame poder estar Cody que lo explica viene con frita de nuevo te agarra y te abrita sabe que bien a la base le pega con toda la gente se para con toda la rima también a la rima de nuevo te anima palabra elevada si es lo que dijiste en el que yo vos no lo entendés me soy la maquina de flow se lo juro micrófone check con la braz de calle cuando vos derribas el poco pedido de kids man nooo encima osea sabes cuando usar el doble tempo osea sabes cuando hacerlo bien rapido sabes como dejarte con la boca abierta no no yo todavía no puedo describir lo que estoy sintiendo no 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 pongale una base de doble tempo para que el niñito gane para que el niñito gane cada vez que venga clavando la rima te puedo demostrar que pasa que tan muy muerto cada vez que voy haciendo la palabra te das cuenta que el primo te desconcierto porque voy clavando la rima de un moto muy elevado mi hermano no me pasa poder ganar cuando yo pego la clavo dejando todo el estilo violado cada vez que el primo te va en cuenta que no me va a gustar ni el curado no 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 puedo creer esto nooo encima le di al quejo diciendo ponle el doble el doble el doble tempo ponle el beat de doble tempo para que el niñito gane la dejó con la boca abierta osea No, no puede ser No puede ser No puede ser A todo esto India se fue No quiere aparecer India, se fue el sol India se fue el sol Está tomando sal Bueno, seguimos No, no, no Carajo, me trago a carcajadas De esos rappers que están Hablando Gushet Mi flow fluye Gushet, Gushet MC, Gushet, Gushet Como en White Machine Como si fuera El que estaba en la pega Mi rap navega Sony pega Sony pega Sony pega Maneja, maneja La mierda nueva Y llega, despega La habilidad Cada vez que entrega Otro juego nuevo de MC Así Yo lo hago a mil Nosotros somos a win Ojo de Beli Con la cega Vos sabés como se hace el freestyle Equipo crema Te enseña como se hace el trap Ningún problema Escucha mis temas De verdad Sánfiel señales Clavales puñales De lírica rap No, no Es que no lo puedo creer Es que es increíble Es que no lo puedo creer O sea, eso es todo lo que tengo para decir No puedo creer ¿En qué momento respira? No, es que yo no Estaba pensando en lo mismo ¿En qué momento respira? Sabés que Por lo que estuve leyendo Está retirado No sé Ahora creo que solo hace canciones No hace Es que me cansé Sí, sí Yo necesito respirar por él Eso mismo Wow No Wow Es el flow más nuevo Manos en el aire Que le voy a mostrar Cómo pierden Porque ellos solo vienen con ego Tengo todo el flow Madáfaka A mi long wind de coco Tiraste la prepa Pero te sirvieron poco Flow, 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 flow Tengo el show guacho Que te arruina So nice ice Muy high high Post ice como vanilla Ey Él le copia acapella Mamá el estilo Y mamá con el flow Y el piquete de papi Tengo los flow más de vacas Yo tengo los ramos Mejor no te ateres Los raperos que son como JNL Me quieren competir y se mueren Yo soy buena persona Nació en el baño del McDonald Y el rap no lo tiene El que de competir contra mi BDM Nació en el baño de mujeres Cada vez que voy clavando rima Te das cuenta que este pibe Los arruina Porque tienes la doctrina Clavando cada palabra Te das cuenta No es macabra Porque lo hace de un modo muy bueno Fácil que defina Para que el niñito gane Cada palabra te lo hago Con todos los flows Ahora mi hermano chico Rapea mejor No No chico Contento bien contento Ven repiento Al contratiempo el visto Rappero quieten esto Voy contento Represento vuelo Como el viento a mil Cuanto luego Traiga Tengo el acento chill Requila vos me vas a hablar De doble tempo a mil Pero con quien estás hablando Es el rey papá Que te pasa A quien le venís a decir Quien sos Requila Requila Tequila Vamos más Una más Vengo a dar Muchos datos De track De verdad Calidad Más rima Cuando el track Que yo más Tapa que le da Toda la técnica Es que es internacional Yo negro Lo hago Tenga Siempre estoy a full Yo no fui a la internacional Y amor Nunca te vieron En Red Bull Me dicen que Oh Tengo la movida Estoy contra el compás Que es una perra enloquecida Me está buscando guerra No es un níga Vos se llamas con mal Que no pudiste encontrar En toda tu vida No que es que yo rimando en rimas sostenidas 43, 42 tu voz quedo jodida sos compasos, sos compis y la organización lo sabía es que yo raspeando bien mamen que tus rimas son porquería pesca, pesca, pesca la rima corrita tranquilo te mata, no puedes meter en la zona como de la venta tu pibes tranquilo remata tu rima no puedes frenar la gana me he pegado grabando para no maravilloso con la coleccion de diario grabando la rima a diario un hombre que lo hago muy claro los rimas son demasiadas puertas para porque estás tratando de ganarme en el freestyle así haces no tenés sentido tenés cara de ser fanático de Cody arrepentido yo solo quiero decir que él es un fenómeno de otro planeta como Messi literal y por el otro lado el que es un capo también es el tipo que hizo este video ¿cómo subtitulás eso? aplausos ¿en serio? yo si no fuera por los subtítulos no entiendo un a mí me sorprende es que se escucha doble tempo en muchos otros freestyles pero él lo hace muy largo o sea no sé en qué momento respira porque habla rápido y mucho tiempo o sea no no es increíble y no parece que se canse no no parece que se canse tal cual y siempre mira me dice que es malo pero menos no puede decir de mano de negro siendo tan blanco ope maison su Que tengo el estilo para aclávartelo subiéndome como un equete de la rima potente que para diferente Pote, darte cuenta que lo hago violento Chicos míos, aprendan sobre el doble T Claro Puedo hacerlo tranquilo cuando rimo en el juego Podré improvisar mientras Pedro el cigarro juego Vamos a probar, me lo pongo en la boca Los ojos empiezan a sonar medio como más loca Pero cual es loco cuando clavo a rima no equivocan Entonces espero que vayan el pucho tranquilo y te lo toca No quiero arrancar porque tiene mala llama No quiere prender la reconcha de eso Porque si lo prendo mientras rapeo te sorprendo Y encima prendo, te comprendo Hago rima de una forma bien piolana Pero lo prendo mientras rimo con la zona No quiere prender y entonces lo reacciono Lo concha de la nora De nuevo bien y beso Manos arriba y todo se acatazó Toda la gente ya lo sabe Que levanté la mano arriba al que piense que este le cabe Todos acá están conmigo Vengo con el flombe de nuevo Yo acá lo sigo porque En esta círculo lo hago grosso Decís que me alimento pero vos no se ve en cara de mi el bozo Hey yo Hoy lo hace grosso se acatazó Vino con el flombe de nuevo Se lo aplicó Debajo el edificio Coronando el desquicio El tríceps odontó porque le agotó una flor al vicio Mirá El Cody Flow se lo explicó De nuevo vino con el flombe de la mesa Se acatazó Oh no Sabe que esté loco lo decotilado Sabe que vengo con flow y sale todo el lado Cody mata rata de nuevo lo mata al gata Una gata que viene solamente para robar la plata En la plaza lo paco al duelo Por ti no respiro al instilo Con frita el flow Y al pinto lo ungido Hey yo Yo soy ese hombre que tiene el estilo bueno Que te lo clavo asaltado Vos decís que podés competir contigo Pero de verdad vos sabés que de esto Yo no sé ninguna granada Que me dices que muevas las manos Me deja me dar palata Que lo más de cada vez que escucho Que me dices que no pato Que no de verdad lo haga ganado Y me decís esto es todo tuyo Yo no me traje lo con todo destino Sabes que no hago salvado Por eso te clavo las rimas tantitas Tu estilo se hace muy tarde Vos dijiste carne Yo tenía un problema Eso que yo era granado Y ahora mi problema Que cuando hago la instrumenta Me vuelvo más grande Escúchame Tu estilo se queda muy mal O no le pones el corazón Porque no sabes cómo hacerlo en el crack Lo hagamos tranquilo Me dice que está señalándose Porque tengo el cuerpo más fresco Me tiene que hablar Porque no puede ganar Este no nació para esto Mira los pies Suena fluidez Tengo el estilo Lo hago muy fresco Quiere clavar la palabra Muy neto cantando Pero no sabe cómo yo he He Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Lo que cueste Que no cueste Una cosa Porque lo que veo Es que son todos videos Por la calidad Más o menos viejos Ya no hace más nada Hace cuanto que no hace más nada Hay algún inicio De que vuelva De los últimos videos No veo a ninguno de los Que estamos reaccionando ahora Ni a Trueno ni a Vos Lo vi a Asesino Que tenemos que reaccionar Pero al resto No los conozco Ni de nombre Bueno Tata Tata Pero el resto No los conozco De nombre Creo que es porque Son un poco más viejos Los maté Que sí Que sí De la rima Que te hace blanca Y celeste Cada vez que vengo a demostrar Te lo puedo clavar Cuando voy a clavarle palabra No puede competir contra mí Porque le voy a partir Con toda la palabra Que abra Todo Te lo demostré Cada vez que viene una y otra vez Mato a raperos como el 3 Tira que no entiende nada De la fluidez Que me lo vas a contar Ma amigo Te lo voy a mostrar cuando me engoteca Sigo te voy a decir chas amigo Y te voy a mostrar Lo que es el rap argentino Mi malaco bien con este flow Bro remonto los resultados Estoy volado Rimo con A2 Sabes muy bien Que juego siempre con el dado Con el 7 Sueno muy tranquilo Con mi neggen Tirando a todo el estilo Jugando algún in 11 Perdón India No puedes roncar tanto mi amor Ey A flujarle ronquido Dale papá Respetate India Listo Sueno muy tranquilo con mi neggen Tirando a todo el estilo Jugando algún in 11 Nah Me juego la play Ok Estoy de rubio Pero no soy gay Ok Le pongo play SKO Supersónico No no te equivoques puta No soy homofóbico Soy KO Sueno como un negro en estéreo Como el homenaje de Coldplay A Soda Estéreo Que yo lo hago en serio En esta mierda sueno lleno en todo el ministerio Jajaja Hoy vas a ver Soy como John Sissi Si viajo sin ver Tengo todo el poder Ok Si Sueno con mi brada Elgabo Ya no se droga Ya no es el drogabo Como Heineken Que LeDén A los que no entienden Que esta mierda es como cortar manzana en El Eden Soy el rey clavándola como Ren y Stimpy, K-O-Pin, pero en Ampingping. Rap en el video directamente. Chafue. en esto de frita que te que sumaba habla del triángulo daría el culo por ahí echarte un cago y el tío si querés tanto que te enseña voto malo pero explicó y te doy una crítica en un recipiente y te lo cogió una serpiente paralítica hijo de puta hace una rima no le sale con improvisa siempre sabes que acá los canales su rima simétrica y trágica y tiene una técnica para chupar la verga de forma mágica ok de nuevo sabes que yo nunca me pierdo le cumple al núcleo y vos no al glúteo sino a mi cachete izquierdo la perona estoy a cansar por patólica no al glúteo sino a mi cachete izquierdo la perona estoy a cansar te hago de desquero no me apago brain en pedo escucha como clavo dentro de este ram me muevo con este frital de fuego con mucha calidad me enredo no ni a palo vas a ver como es que llego con la velocidad que yo rimando en la ciudad suelta el estilo es de verdad siempre tranquilo para soltar buena vibración elevo mi estilo de corazón seme tranquilo de colección mismo domino a fino cabrón estoy cuidando un poco la voz para el show pero igual lo hago zarpado escuchalo vuela con flow rapeando con la gente que llego muy temprano sabes muy bien que elevo este nivel en castellano lo escupo insano con el vikingo un king lo escupo skill sin fin sabes que en esto rindo acabo un domingo escupiendo ritmos de los lindos y te pinto con guindas y no entiendes que el tindo termina este juego con el brinco esto skill suelto sabes muy bien que traigo mil ritmos así fresco así es como lo suelto no hay nadie que engañe caliento más la voz y tomo un trago de jack daniel sabe que soy el emcee disfruto de esta mierda así sabe que es paletón así cuando entro en el frenesí descupí todos los skills desclaman muchas rimachis me salen todas como mil muy bueno muy bueno increíble Cody sos el rey del doble tempo el messi del doble tempo el maradona del doble tempo no entremos en competencias sos un fenómeno yo lo que tengo que decir es que no tengo que hablar habla muy rápido habla mucho tiempo muy rápido y se le entiende porque modula o sea lo dice bien lo dice bien con sus titulos es rápido pero si no no le darían el ok o sea habla bien no por supuesto chicos gracias por recomendar esto no sé si alguien puede superar a esto no sé no sé me quedé así bueno la verdad que código te amamos o sea no tengo palabras para expresar lo que sentimos en este video ojalá vuelva a las batallas todas estamos muy bien representados los argentinos con el código en un comentario dije que nos dijeron nos molan los españoles si obviamente nos molan y nos gustan todos los internacionales a ver vivimos en españa que mejor que reaccionar a un español queremos ver quién está en nuestro país de residencia y de españa y de perú como hicimos con jace y de chile con teorema y de colombia con ballesté así que obviamente si dejen en comentarios a quién tienen que reaccionemos internacional y bueno y estuart que es el campeón actual ya vamos a reaccionar también y por supuesto seguiremos haciendo humor porque tenemos que reaccionar a francos camilla si no vieron el último de oficial gordillo se los dejo acá arriba se van a morir de la risa así que mirenlo por supuesto no olviden de suscribirse pero suscribanse dale denle like compártanlo con todos tus amigos así que se divierten con nosotros y las batallas freestyle y con el humor obviamente también por supuesto y bueno nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.